La Policía Local de Calamocha se suma a la campaña de la Dirección General de Tráfico para concienciar a los ciudadanos de lo importante que es el cinturón de seguridad y también los sistemas de retención para los niños. Desde hoy los efectivos se encargarán de supervisar a los conductores de la localidad y de explicarles lo importante que es hacer uso de estos sistemas de seguridad como ya hicieron el año pasado. Nos hemos adherido a una campaña de la Dirección General de Tráfico para concienciar a la gente del uso de cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantiles. Es una campaña que se viene haciendo regularmente y en principio vamos a hacer controles pero también recordar a la gente que la sanción por ir circular sin cinturón de seguridad es de 200 euros y hasta tres puntos del carnet de conducir. La campaña a la que se ha adherido la Policía Local de Calamocha es de carácter nacional así que también se está desarrollando en otros lugares de España. En 2002 la DGT lanzó un informe en el que se señalaba que más de 800 personas podrían haber salvado la vida si hubiesen llevado el cinturón de seguridad tanto en la parte delantera como en la trasera del vehículo. Y tampoco hay que desatender los sistemas de retención infantiles. Un simple clic es suficiente para estar seguro en un vehículo.